Vamos a ver, tenemos un cono, yo no tengo cono, pero se supone que tenemos un cono de radio de base 5 y altura 12 y se corta a 3 metros y te preguntan el radio de la sección, lo mismo Vamos a ver, si esto mide 12 Y esto mide 3, esto mide 9, esto mide 5 y me piden esto, lo mismo de antes 12 a 5 como 9 es a X 3,75 Al final las áreas caen, que es lo que estoy explicando O sea, que os pueden pedir Pueden pedir el área de esto, ¿no? ¿Cómo sería? ¿Cuánto mide esto? Si yo desenrollo esto así, ¿cuánto mide esto? Tiene que medir 2 pi por el radio 5 Y esto tiene que medir 2 pi por el radio grande Y esto es la altura, que es 3 Entonces sería 2 pi por el radio 5, que hemos sacado, ¿qué es? Esto sería 7,5 pi y 10 pi Y el área de un trapecio de base mayor Más base menor Por altura Partido 2 Bueno, os he explicado todas las fórmulas ¿Qué tenéis que hacer para probar? ¿Dani? ¿Qué tenéis que hacer para probar? 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 Gracias por ver el video.